Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses, soy tu amigo Jorge Luis Olivares, recuerda que esta es una producción de Pepe y Chema. Hoy tenemos el gran honor de estar con la doctora Blanquita Patlanis, que muchas veces ya con tanto video que ha hecho Pepe, ya mucha gente la conoce, doctora. No la voy a presentar, no quiero hablar tanto porque yo quiero observar todos los conocimientos de usted, que siempre ha sido mi maestra. Bienvenida, doctora, a su programa Relatos Forenses, es un honor para nosotros tenerla. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buen día para ustedes y todo su auditorio, y pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente para compartir con ustedes esta información. Muchas gracias, doctora. Le voy a ir preguntando y aportando varios elementos que usted nos va a hacer el honor de contarnos estas historias muy interesantes. ¿Qué es un odontólogo forense, doctora? Bueno, en el caso de la odontología, el estudiante primero debe de estudiar precisamente la carrera, la licenciatura en odontología, en odontología clínica, atender pacientes en su consultorio o en alguna clínica. Y posteriormente, si decide tener la especialidad de odontología forense, estudiarla porque es una rama que se va a encargar, pues no nada más del proceso de identificación de cadáveres, que es lo más común que se pueda tener, sino que también tenemos el área legal. Así como la medicina tiene la medicina legal y forense, nosotros tenemos la estomatología u odontología legal y forense. En este caso, cuando hablamos del área legal, el odontólogo debe de cumplir con dos parámetros. Uno, que es tener toda su documentación legal para poder ejercer, cumplir con el derecho en el sentido de tener la cédula profesional, su registro ante salubridad, etcétera. Todos los documentos que son básicos. Y posteriormente, también en el área legal, nosotros vemos cómo una persona puede ser afectada en la cavidad oral con sus dientes, tejidos blandos, etcétera que tenemos, y que nosotros valoramos legalmente cómo se va a restaurar ese daño. Entonces, el área legal tiene esos dos aspectos, que esto puede ser por una persona externa, por ejemplo, una riña, un accidente en que se afecta la dentadura, o que el mismo odontólogo haya afectado la dentadura, esto que se conoce como mal praxis médica. Fíjense que, ahorita que me está platicando todo esto, es muy interesante porque yo en lo particular desconozco toda la función que hace un odontólogo. Yo pensé, como mucha gente ha de pensar, que nada más es la cuestión clínica o la cuestión de identidad, que usted hace muy bien su trabajo. Gracias. Y que pensamos que nada más están con cadáveres, el hecho de escuchar forense, ¿no? Pero no, fíjense que es muy interesante porque hay mucha gente que yo he escuchado en el radio, por ejemplo, cuando se quejan de que el odontólogo clínico realizó algún procedimiento mal, por ejemplo, alguna endodoncia, y que tal vez produjo una parálisis de algún nervio. Y entonces, ¿podemos acudir con ustedes, con los odontólogos forenses, para un dictamen entonces? Exacto, sí, nosotros tenemos que hacer una valoración. Realmente de la, vamos a llamarlo así, la verdad histórica de los hechos, de ver si realmente este daño es real, y por eso vendrá la experticia del odontólogo, siendo primero clínico, es lo que yo les digo, primero hay que ser clínico. Claro. Para saber si esta endodoncia está funcional, o si realmente fue una mala intervención del doctor, del odontólogo. Entonces, para esto nosotros tenemos que pedirle al odontólogo que nos permita el expediente clínico de cada paciente. De cada ustedes, si va al dentista, lo primero que le tiene que hacer es un expediente. De quién es usted, sus antecedentes clínicos, si tiene algún hábito no adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente me dice, bueno, sí, tomo un poquito, bueno, que es tan poquito. Bueno, cada ocho días. Bueno, eso ya sabemos que es un problema de adicción. Y es importante manifestárselo al odontólogo, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ese proceso podemos tener fallas en la respuesta a la salud de cada persona. Por eso es tan importante. Me acuerdo muy bien que usted, cuando me daba clase, y voy a robar aquí dos minutos a nuestras amigas y amigos. Fíjense, amigas y amigos, que yo soy médico forense gracias a la doctora. Yo estaba estudiando la carrera de medicina, la medicina general, y yo ya tenía muchas ansias de saber qué era la medicina forense. Y vi un anuncio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es donde usted también da clase, que es una institución de renombre a nivel internacional. Y yo me inscribí a ese diplomado porque tenía mucha curiosidad sobre la cuestión forense. Y yo estaba entre elegir neurocirugía o elegir medicina forense. Pero cuando yo la vi a usted, doctora, con esa pasión, explicándonos de los casos, en especial de un caso que era de una persona que carbonizaron en un secuestro. Desde ahí yo dije, yo quiero ser toda mi vida un médico forense. Yo en este momento voy a aprovechar este espacio para agradecerle que si yo soy quien soy, doctora, es gracias a usted. Ay, doctor, muchas gracias. Es una sensación aquí en el miocardio y en la corteza cerebral, de que le voy a agradecer toda mi vida. Porque si no es por usted en esas maravillosas clases, probablemente yo estaría tal vez haciendo cirugías de cráneo, pero yo amo ser médico forense. Entonces, yo le digo a mis alumnos, si Dios me dice un día que me recoja, ¿qué es lo que más te gustó de la vida? Yo le diría ser médico forense. Y eso se lo debo a usted. Muchas gracias por esa pasión. Yo creo que a nombre de todos sus alumnos no me dejarán mentir que esa pasión que usted demana y esa luz, pues a muchos nos ha inclinado por ser quien somos ahora de las generaciones de los nuevos médicos forenses. Entonces, mejor a nombre de ellos también le doy las gracias a usted. No, doctor, muchísimas gracias por ese comentario. Le agradezco mucho y de verdad que yo vea alumnos como usted, con esa calidad de trabajo, con ese desempeño tan profesional por lo que están haciendo, para mí es un orgullo. Muchas gracias. Y decir que estén bien, perfecto. Gracias, 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 doctor. Y voy a aprovechar esto porque precisamente en esas clases usted nos decía que cuando vamos al odontólogo o al cirujano dentista, tenemos que fijarnos que nos haga la historia clínica, pero aparte el trabajo que él va haciendo. ¿Por qué? Porque cuando llega un desastre masivo como el sismo, como pasó con COVID, por ejemplo, o cuando ha habido quemaduras de lugares como el obombo que platicaba el otro día el amigo Sergio Arreola, el hecho de que la familia cuando vaya a identificar a una persona fallecida, pues para usted se les hace más fácil el equipo de identificación pedir justamente toda esa historia que el odontólogo lo va haciendo. ¿Nos podría usted y a la gente también ilustrar en este sentido cómo podemos pedir ese documento para identificación de nosotros? Sí, es un punto muy importante, doctor, porque lamentablemente la mayoría de los odontólogos están acostumbrados a no cumplirlo en la elaboración. Y la sorpresa es que existe una norma oficial mexicana, una norma emanada de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en donde se le ordena al odontólogo el cumplir con elaborar ese expediente de cada persona. Ese expediente, pues independientemente de la historia clínica, debe de tener qué diente, qué órgano dentario ha trabajado y qué material le puso. Pues no sé, una amalgama, una corona de porcelana, etcétera. Y poder nosotros tener a la mano ese historial médico de cada paciente. Realmente, doctor, realmente si nosotros nos vamos a los parámetros internacionales de trabajo forense, la odontología debe de ser eso, el pedir a la familia y al odontólogo tratante esa información por escrito y poder nosotros comparar con toda la información que se le toma al cadáver que se conoce como datos post-morte, ¿verdad? Es un expediente completo dental del cadáver. Entonces, nuestro trabajo sería hacer esa comparación diente por diente. Bueno, si tiene el tercer molar o si tiene el incisivo central, etcétera. Y qué es lo que se le trabajó en cada uno de ellos. Eso es lo ideal. Lo que nosotros debemos exigir a nivel internacional. Esos son los parámetros. Esa es la odontología forense. Pero en nuestro país, como le comento, pues lamentablemente los odontólogos no cumplen con este parámetro. Son pocos. Mire, yo tengo trabajando en el área de identificación más de 20 años. Y créanme que son contados los casos. Y eso vamos a poner entre comillas relevantes de cierta manera. En donde sí, la familia nos ha dicho, aquí está el expediente que nos da el médico odontólogo para que ustedes comparen. Uno de los casos más importantes fue el de la señorita, la señora Silvia Nelson, la hija del señor Nelson Barra. En donde llegó el doctor, me dice, aquí está el expediente de la señorita desde que tenía cuatro años de edad. Hasta la fecha, la última vez que la vi. Doctor, ninguna duda. Ninguna duda de que era ella. E incluso usted ha visto que hemos tenido clases en el instituto con el doctor Douglas V. Laker. Uno de los más renombrados antropólogos físicos forenses del mundo. Y yo le pregunté, doctor, con esta información que me da la familia y el odontólogo por medio del expediente clínico, ¿es suficiente para poder dar totalmente positivo la identidad de un cadáver desconocido? Tajantemente, sí. No es necesario todavía el ADN, etc. Dicen, no, en los Estados Unidos comparamos estos expedientes, lo hemos visto en las series, en donde sí corresponde totalmente y no hay dudas, es la misma persona. Qué bueno que nos señala esto. Fíjense cuando me tocó tener el desagrado de estar en la situación del sismo de aquí de la Ciudad de México, el del 2017, porque fue muy traumático ver a tanta gente llegar con la ropa, incluso con el perrito, ¿se acuerda de un caso? Sí, la niña del perrito. Los dos hermanitos que murieron abrazados, terrible, incluso lo recuerdo y todavía se me hace el nudo en la garganta, porque uno cuando está en esa situación de identificación, pues estaba la parte del médico que hacía justamente, como era dispensa de necropsia, de que no se practicara, pero teníamos la obligación de ver que estaba lastimado y emitir el certificado. Bueno, yo me acuerdo muy bien que usted estaba en trinchera, se aventó ahí días enteros, haciendo justamente la identificación. ¿Recuerda algún caso de estos terribles, doctora, donde gracias a la identificación inmediatamente se pudo ayudar a la familia? Sí, doctor, fíjese que tuvimos varios casos. Como usted comenta, fueron días muy difíciles, en donde estuvimos 24 horas durante una semana trabajando ahí para dar este apoyo a las familias. Y sí tuvimos el caso de una chica, que lamentablemente estaba en el famoso edificio de Álvaro Obregón 217, en donde la familia me decía, es que ella tiene en tal diente, en tal muelita, tiene esto. Entonces, dada la cantidad de días que habían tardado en poder rescatar el cuerpo de estas chicas, de estos jóvenes que eran contadores, pues lógico que cuando llegan con nosotros ya estaban en avanzado estado de descomposición. Tomando en cuenta las ropas que ya nos habían descrito, algunos objetos personales, y aunado a las características dentales, pudimos decir, esta es fulana de tal, este es fulana de tal, este es fulano de tal. Pudimos hacerlo. Ahora, es mención muy importante en este momento, doctor, de que en ocasiones, pues lamentablemente la familia nos puede llegar a decir, nunca fue al odontólogo. Dicen, no, es que en su vida fue al dentista. Ya, también tenemos ese problema, ¿no? A nivel nacional de que la falta de cultura, de la higiene y del cuidado bucal. Bueno, entonces nos pueden decir eso. Entonces tenemos que tener una labor prácticamente detectivesca, valga la palabra, en llevar a la familia a que recuerde las características dentales. A ver, vamos a acordarnos entonces. Entonces, ¿cómo es el diente? Chiquito, grande, un poco separado, girado, ¿verdad? O alguna muela que esté muy picada. Los llevamos a un retroceso, a ver, acuérdense, le dolía algo, se quejaba, tomaba pastilla para controlar el dolor, etc. No son diferentes parámetros que tomamos nosotros para ir retrocediendo en el tiempo. Y ellos se acuerden. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Porque me pueden decir, sí, fíjese que estaba comiendo un día y digo, oh, me dolió y creo que le quedó un hoyo en una muela. Pero no me acuerdo si es del lado derecho o de la izquierda. Entonces nosotros vamos a esa información post-mortem que ya tenemos de cada cuerpo. Y en ese momento lo podemos comparar. Y bueno, pues a falta de documentación del odontólogo, pues tomamos en cuenta la descripción de la familia. A veces nos hemos ido a las fotografías y decimos, a ver, acuérdense, ¿tenemos alguna fotografía en donde esté sonriendo y veamos la dentadura? Sí. Entonces ya me traen la foto y yo empiezo a ver, a analizar como buen forense y digo, ah, mira, este incisivo superior izquierdo tiene ese giro. Lo tiene el cañón. Entonces, en el terremoto nos tuvimos que ir a todo eso y sobre todo calmarlos. Yo entendía la angustia y les decía, mire, denos tiempo. Le aseguro que no es fácil. No, tienen razón. Ya se calmaban y empezamos con esta remembranza de los datos. Y sí, la mayoría de ellos los pudimos identificar. Claro que la identificación es multidisciplinaria, ¿verdad? Hablamos datos de señas particulares, algunos sí nos presentaron documentos con huella digital y los datos dentales. Y todo eso lo conjuntábamos para dar la identificación. Pero hubo casos en que la odontología fue determinante. Usted, y ahorita nos platica cómo es este proceso de identificación para que la gente no considere que lo que pasa en las películas, ¿no? Que llegan y, a ver, escoja usted la sociedad, eso no pasa, eso no es cierto. Y ahorita nos lo va a platicar usted, doctora, pero usted cómo puede dominar este dolor ajeno para que no le afecte. Dijo, yo sé que a todos nos afecta, pero sí yo le tengo un gran reconocimiento porque para mí no es fácil tener a la persona que ya ha sido identificada y el familiar. ¿Usted cómo puede luchar con eso, doctora? Bueno, esa es la pregunta de los 64.000. Como usted comentaba al principio, ya tenemos un sentido de vida para cada profesión. Usted estaba entre dos y llegó a la forense y ahí dice, de aquí soy, esto es mi vida. Yo creo que cada uno de nosotros tiene eso, ese estar en el sitio donde debemos estar. Y la forma en que vamos entrevistando, la temática es la siguiente. El departamento de identificación está en el primer piso del edificio del instituto. Y una persona que está buscando un ser, fíjese qué interesante palabra, palabras, está buscando a un ser querido. Esto para el forense, tanto el médico como nosotros del área de identificación, debe ser básico. Estoy trabajando con el ser querido de alguien, mamá, papá, hermano, hijo, esposa, no sé. Pero es alguien que ama, un ser querido. Entonces, desde ese momento, la temática con nosotros es elaborar un cuestionario, que así se le llama, cuestionario antemortem. Este cuestionario yo lo denomino, de manera muy personal, yo lo denomino el cuestionario de historia de vida de una persona. Porque le voy a preguntar cómo se llama la persona desaparecida, qué es de usted. Me van a decir, es mi hijo, es mi hermano, es mi esposa, es mi esposo. O sea, es el lazo más fuerte que tenemos de un hombre con alguien. De ahí, sé cómo voy a manejar mi entrevista, ¿verdad? En preguntarle, me permite su identificación, datos de la persona. Y llego a la clave. ¿Cómo desapareció? A ver, platíqueme, ¿qué pasó? Hay muchos compañeros que, ¿desde cuándo no lo ve? A tal día. Bueno, trato de entablar más empatía con ellos. Dígame, ¿cómo desapareció? ¿Desde cuándo? ¿Qué evento pasó? A ver, ¿fue al trabajo? ¿Ya no llegó? ¿Si llegó? ¿Salió? ¿Con quién salió? ¿Cómo lo vieron? Crear esa situación para saber si ya con esa información que me va a dar, puede o no estar con nosotros. Entonces, ya una vez que me dan todo eso, ya tengo más empatía porque ellos ya me dicen, entonces, fíjese, pasó esto y ya hablamos y ya estoy percibiendo su angustia. Y posteriormente, ya que vemos bien establecida la fecha de desaparición, pues ya empiezo con las señas particulares, los datos dentales, las huellas digitales. Hay gente que me dice, no, no tiene cartilla. O sea, él llevaba el INE, sí está en unión libre, entonces no hay acta de matrimonio, entonces, Dios mío, huellas digitales no hay. Pero ya todo lo demás sí. Entonces, siempre les digo, bueno, ok, con los datos que usted me da, permítame un momento. Ahorita regreso y vemos, le traigo la información. En ocasiones yo ya sé que sí está. Entonces, voy, saco el expediente y ahora empiezo. ¿Cómo le doy la noticia? Bueno, tomo aire, llego y les digo, mire, lamentablemente, yo espero que con el lamentablemente que estoy diciendo me empiecen a dar ese punto, ¿verdad? Lamentablemente, con los datos que usted me da, lo tengo que dar despacito, porque si se los doy rápido y luego se me quedan bien y me dicen, ¿qué me dijo? Su familiar coincide con una persona. No les digo así tajantemente, si está aquí, no, coincide. ¿Gusta ver la foto? ¿Quiere decir que sí está aquí? Sí. Y empiezan a caer en un shock a veces, que me cuesta más trabajo informarlos con mucha calma, esto tiene que ser muy lento. Y en ocasiones, van, la mayor parte de las veces van acompañados, la otra persona es la que ya captó, y me dice, sí, aquí está, ¿verdad? Le digo, sí, aquí está. Entonces, la otra persona empieza en lo que usted comentaba, el sentimiento de negación. No, no es, no es, no, no puede ser. Vamos a ver la foto. La ven y dice, no, ves, te dije, no es. Y la otra persona, no, es que sí es. Mira, aquí está el lunar, la mancha. Usted me habló de un tatuaje con esta figurita en la espalda, ¿verdad? Aquí está la foto. No, ahí es donde, pum, viene el cierre de esto. O me dijo que usaba un puente, ¿se acuerda? Aquí está la foto, este es el puente. No, pues sí, sí es. Y vienen diferentes reacciones, el shock, el grito, como usted comenta, la desesperación. A mí, yo recuerdo con mucha certeza una identificación de un policía. Este policía, bueno, no sabíamos, sí sabíamos que era policía porque, pues, la persona estaba inactiva ese día, no traía el uniforme. Pero cuando llega la mamá, me dice, es que es mi hijo, que era policía, y de la casa iba a entrar a servicio. Lamentablemente, pues, los delincuentes ya lo habían ubicado, ¿verdad? Y lo emboscan, ¿verdad? Prácticamente sufre una emboscada y fallece el chico. Y lo va a identificar la mamá y la esposa. Bueno, el shock es tremendo. La esposa lloraba y lloraba. Sí, señora, ¿qué vamos a hacer? Y la mamá también, pero de repente la mamá, ¡pum! Ok. Hijo, aquí está tu madre. Caíste como un verdadero caballero. No te preocupes, aquí está tu madre. Aquí estoy, señora. Aquí estoy, amiga. Aquí voy a estar. Hijo, aquí está tu madre. Vamos a salir adelante. No te preocupes. Donde estés, cumpliste. Fuiste un gran padre. Adelante, hijo. Está bien, doctora. ¿Qué trámite siguen? Ay, caray. Me impactó, ¿no? La señora, la esposa destrozada, pero ahí estaba la mamá firme. Como tiene que ser una madre, ¿no? Me decía. Es que así tenemos que ser las madres, doctora. Listas para apoyarlos en todo momento. Ya sea vivos o muertos. Tiene toda la razón, señora. Vale, la documentación. Y ya, empezamos a hacer la documentación. Pero me dejó impactada esa reacción de la señora. De que no se quebró. Al principio sí. Pero tu madre le dijo. Hijo, aquí estoy. Siempre apoyándote. Entonces, a veces son reacciones que dices. Híjole, es una lección de vida, ¿no? De que sí es cierto. Te vas a quebrar. Pero tienes que tomar esa reacción. Entonces, ese es nuestro protocolo. Primero, les enseñamos la fotografía. Posteriormente, ya tiene varios años, que era director del Tribunal Superior de Justicia. El doctor Elías Azar, ¿verdad? Nos apoyó con un sistema cerrado de televisión. Entonces, el cuerpo de la persona se le dice. Mire, ahora le vamos a mostrar el cuerpo vía pantalla. ¿Verdad? Por la pantalla. No es que yo lo quiero ver personalmente. En ocasiones sí insiste en tanto, doctor. Y entendemos la situación de que la última vez que lo vi fue cuando se lo llevaron secuestrado. Tengo meses, años de no verlo. Entonces, quiero ver el cuerpo, doctora. Muy bien. Tenemos, usted ha visto una sala especial, ¿verdad? Donde entra el cuerpo totalmente cubierto con una sábana. Limpio. Bueno, hasta lo peinamos un poquito, que no se vea mal. La charola perfectamente limpia. Y ellos lo van a ver a través de un cristal muy parecido a la zona, como una cámara de Hesel. ¿Verdad? Por medio del cristal lo van a ver. Y ahí entran ellos solos. También yo los acompaño. Y también ahí me ha tocado experiencias terribles, ¿no? De ver que si es el ser amado, quieren pasar con él. No, no es posible. Espérenme. Ya que haya el trámite, ustedes lo van a poder tener cerca, en la funeraria, etcétera. Ya les ayudo un poquito más. Pero no piense las personas, ¿verdad? No piense el público. Que uno va a decirle, bueno, ahora pase y vea cuántos muertos hay aquí y cuál es el suyo. Y lléveselo. No, eso fue hace muchísimos años. Ya tenemos veintitantos años que eso no se hace. Y que es un trato más humano, ¿verdad? Más de mucho respeto. Sobre todo entendiendo el dolor y el paso tan difícil que es el que van a tener, ¿no? Entonces, darle ese sentimiento de negación un poquito de cabida, pero posteriormente tajantes sí es. Me comenté esto y el caso y es imposible recordar y que se hace el nudo en la garganta. Y le comento esto porque yo siempre he admirado la postura en donde está usted y que no es nada fácil. Le digo, yo no podría estar ahí porque yo cada vez que la veo cuando usted va con el familiar a la sala de identificación, yo hasta camino más rápido porque yo no podría manejar eso que usted maneja, doctora. ¿Tiene alguna terapia de contención o para manejar tanto estrés? Bueno, terapia como tal, no, ¿verdad? Nunca he ido a un psicólogo ni platicado qué es lo que me pasa, ¿no? Nunca lo he hecho. Pero, como le decía, a lo mejor ya es el temperamento de cada persona. Lo que sí es hoy muy bromista, ya en la oficina con las compañeras y los compañeros hago muchas bromas, nos reímos, nos reímos de cualquier tontería. Yo creo que ahí viene el desahogo, ¿no?, de esta tensión, de lo que pasó. ¿Y cómo te fue? ¿Qué hiciste? Ah, pues viene esto. Y empezamos a bromear y somos bien bromistas, ¿no? La verdad, en privado, esa oficina es un show, ¿no? Platicar, reírnos. Salimos y ya, muy solemnes y todo serio con los familiares. Pero yo creo que es eso, ¿no? Mi carácter es lo que me ha ayudado para poder enfrentar estas situaciones tan duras, tan dificilísimas a veces y de mucha experiencia. No se cree, así me ha tocado de que estoy junto a ellos en la cámara viendo el coche, ellos llorando y yo, no te salgas, no te salgas lágrima, por favor, porque ya no sé ni cómo hacerle para que no se vea que también estoy llorando, porque me está conmoviendo terriblemente lo que estoy viendo, ¿no? Acaba de mencionar a la niña que murió abrazada a la perrita en el terreno. Ella no se salió porque no podía sacar a la perrita. Entonces, cuando sale de... Ella no era su perrita, ella cuidaba a la perrita, su trabajo. Era una chica de 16 años que no había podido entrar a la escuela y le consiguieron ese trabajo para cuidar. Se llamaba Mía, la perrita se llamaba Mía. Entonces, cuidaba Mía porque la señora amaba a Mía. Y el día que sacan los cadáveres, sale ella abrazando a Mía. Entonces, pues sí, cuando fue la entrega de los... La mamá me decía, la mamá de la chica, dice, qué bueno que están juntas, porque yo las coloqué juntas en una misma charola a la niña y a la perrita. Y me dijo la señora, dice, ya la vamos a sepultar en Puebla, porque de allá somos. Y dice, pero ya le dije a la patrona que sí me deja llevarme a Mía. Y la señora me dijo, sí. Y desde entonces están sepultadas juntas. Híjole, qué... Y la perrita. Qué historias tan... que quiebran a uno, porque la escucho y dije, inmediatamente... Yo también ahí todo chido. No empiezas a tener aquí el sentimiento. Y esto, que la gente lo vea en el sentido de que el personal que trabaja con un perfil como el de usted, pues no es este personal como... Mucha gente lamentablemente ha vivido la situación nefasta de encontrar al... Pásele a ver, a identificarlo, ¿no? Y el familiar está todo sucio, con sangre, con lodo, incluso la carita a veces deformada por el traumatismo. Y esto es inhumano, y qué bueno que usted nos da este ejemplo para que la sociedad, que en algunos estados de la república tienen esta desfortuna, pues exijan, ¿no? Porque finalmente somos servidores públicos y tienen que exigir que tiene que haber un buen trato para la persona fallida, porque finalmente... Exacto. Pues se tiene que seguir esta ética de trabajo con estas personas. Y que también vean esta parte humana, que cuando usted termina el trabajo, a veces es bueno desahogarse con el compañero, con una broma de entre nosotros, o estar contando alguna anécdota de nosotros, por ejemplo, de... O iba manejando y vi que traía el carro yogur arriba, ¿no? Por ejemplo, que a mí me ha pasado de repente, estoy pensando en muchos casos, y traigo ahí el topper de comida que mi mamá me dejó, ¿no? Y el carro del lado, ¡ay, traes ahí la comida! Entonces ya uno lo platica. Pero es esta parte que la gente sepa que no somos algo herméticos, que nos sentimos como mucha gente, lamentablemente, que quieren ser protagónicos, lo dicen, ¿no? Es que yo embalsamo, pero yo ya no siento nada, que esto es terrible, y esto es algo que no tiene que ser así. Exacto. Doctora, ¿qué pasó con el COVID? Nos podría platicar, porque yo en lo particular, cuando empiezan a llegar las primeras víctimas por esta pandemia, a mí me dio mucho miedo acercarme. Incluso hubo un doctor que a raíz de ahí se jubiló, porque le dio mucho miedo infectar a su familia, por ejemplo. Ustedes, que llevaron la carga más pesada, porque era justamente identificar a base de la odontología, y había que abrirle la boca a la persona fallecida, y estaba ahí el germen. ¿Cómo usted pudo librar todo eso y salir bien? Bueno, honestamente, también tenía pánico. Cuando empezaron a decirnos que seguíamos trabajando, yo dije, ok, seguimos trabajando, normal, bien, el trabajo debe de ser así. Y nos dijeron, bueno, pero van a llegar cada vez COVID. Ay, me aterré, la verdad. Sí, honestamente, me tuve mucho miedo de lo mismo, no solamente contagiarme yo, sino llevar esta enfermedad a mi casa, a la casa de ustedes, a mi familia. Entonces, pues sí, la verdad estaba aterrada. Pero, bueno, yo dije, bueno, para eso estoy, para trabajar y hacerlo lo mejor posible. Gracias a Dios, usted ve que nos dieron muy buen equipo de protección, bendito Dios. Y el primer día, sí, pensé, ¿pero por qué lo tengo que revisar yo? Y dije, bueno, ok, ok. Con esas características tan impactantes, sobre todo que el virus entraba por la boca. Y dije, bueno, pues bueno, toda la planeación y todo lo que tenía que hacer. Y dije, bueno, me voy a mentalizar, número uno, de que el COVID no es lo mío, no se me va a transmitir, y que yo vengo a hacer mi trabajo, y con todo el cloro del mundo lo vamos a limpiar, y hacer la apertura, que fue muy complicada, porque muchos no se necropsianos. Entonces, al no necropsiarlo, al no hacer la necropsiar, pues la cavidad oral estaba saturadísima de sangre, de líquido hemático. Entonces, trabajarlo ahí, decía yo, Dios santo, no veo nada. Entonces, abrirla, limpiarlo perfectamente bien, secarlo, fue un trauma tremendo. Pero gracias a Dios, poco a poco fuimos viendo cómo dominar esa, incluso así nos conocían, ¿se acuerda? Que éramos el equipo, que era el compañero fotógrafo Arturo, Laura, la dactiloscopista, etcétera. Es un grupo que nada más nos dedicamos a trabajar. Y pues empezamos poco a poco, hasta que dijimos, bueno, ya, no pasa nada, todo debe estar bien. Y esa fue la manera de enfrentar esta situación tan tremenda. A veces venían con el tubo, todavía. De hecho, el protocolo era ya no sacar nada de catéteres ni nada de cánulas, precisamente porque era altamente contagioso. Pero el problema era el que nosotros tuvimos que hacer el trabajo post-mortem después. ¿Recuerda algún caso que, gracias a la identificación en estos, porque hubo muchas personas que fueron a la fosa común porque venían de otros estados a trabajar aquí y aquí se contagiaron de COVID y ya ve que por protocolo internacional que esto no fue manejado en un sentido alberitario, sino fue por una cuestión que la misma Organización Mundial de la Salud decía que las personas con COVID para que no se propagara todavía más, pues tenían que estar aisladas, las que ya estaban muy graves. Y que incluso ya por la misma desaturación ya no podían incluso abandonar el hospital porque ya necesitaban oxígeno. ¿Le tocó algún caso de identificación que algún familiar dijera sí, es mi familiar y que usted con todo haya hecho esta labor? Sí, tuvimos, hemos tenido varios casos. Como usted dice, llegaban cadáveres que lamentablemente de manera personal ellos iban al hospital, decían, me siento mal. No llevaban familiares, no, gente que de momento empezaba con la sintomatología, que iba al hospital y soy fulano de tal, o ni siquiera alcanzaban a dar datos. Y quedaban ahí en el hospital, fallecían y nos lo trasladaban en calidad de desconocidos. Estas personas, pues fueron diferentes casos y cuando no se identificaron, ¿verdad? Que dijimos, pues ya tienen aquí varios días, que el límite son 15 días para tenerlos ahí. No por falta de un criterio de que, oye, ¿por qué tan poco tiempo? Sino porque no caben. Realmente son tantos. Recordando que nuestro instituto es el único para toda la Ciudad de México. Entonces es terrible en ocasiones la cantidad de cadáveres. Entonces, pues 15 días y se van a la... Y qué bueno que toca el tema, doctor, porque es muy importante quitar esta... ¿Cómo le vamos a llamar? Como una leyenda urbana, ¿no? Un estigma de la llamada fosa común. Todo el mundo dice, ¡ay, la fosa común! Un hoyo donde los avientan. No. Queremos romper este concepto tan nefasto de una fosa. Sí es una fosa porque es un orificio en la Tierra en donde se van a colocar varios cuerpos. Pero, en el caso de nosotros, los tratamos de la manera más humana posible. Cada uno va perfectamente identificado. ¿Quién es? No hay para un féretro, pero sí para bolsas especiales en donde la bolsa lleva su número de expediente, su carpeta de investigación y el cuerpecito lleva brazalete, lleva un arete especial con su número, otro en el tobillo. Van a diferentes sitios donde ven el marcaje de quién es, qué número de expediente es esta persona y van acomodados de tal manera que sabemos perfectamente bien en qué lugar está cada cuerpo para que si en un futuro, ¿verdad? La familia lo identifica, pueda recuperar el cuerpo. Sí, es totalmente recuperable. Hay un trámite administrativo a nivel de ministerio público, etcétera, pero sí se pueden recuperar perfectamente. Entonces, es quitar esa idea nefasta, ¿verdad? Me parece muy inhumano que la gente tenga pánico. Es que lo van a aventar ese hoyo. No, 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 espéreme. Es como en un panteón, que es en este caso el Panteón Civil Dolores, que está aquí en el poniente de la Ciudad de México y están perfectamente ubicadas las fosas. Me ha tocado caso, doctor, en donde la familia me dice no voy a tener el dinero para sacarlo y aparte, si lo saco, me van a cobrar en otro panteón, en la funeraria, etcétera. No tengo dinero, doctora. No se preocupe. El cuerpecito va a estar ahí durante siete años. ¿Usted lo puede visitar? Sí, le puede llevar su lápida, le puede poner sus flores, lo puede ir a ver el Día de Muertos, etcétera. Es un cementerio normal como si fuera a visitarlo a otro panteón. ¿Ah, sí? Ah, es que yo pensé que era un hoyo donde no podíamos llegar. No, no, no. Usted le pide por favor a la administración que la lleve, la ubica perfectamente donde está y le puede poner todo eso que usted dice. Transcurridos los siete años, ahora sí, el panteón va a desocupar esa fosita porque se necesita para nuevos cuerpecitos, pero usted le puede decir al panteón, espéreme, el cadáver con el número tal que esta bolsa va a tener, ¿verdad? Ese es mío. Entonces, por favor, no lo desayuchen, ¿verdad? Porque lo llevan a otro sitio donde ya se mezclan y ya no podemos identificar. Pero no, no, no lo lleve. Ese sí es mío. Ahora sí, me lo llevo para que ahí mismo en el panteón Dolores lo puedan cremar y me den las cenizas. Ah, ok. Qué interesante información nos está diciendo. Exacto, sí. Porque mucha gente tiene ese pendiente y esa situación de que no saben qué hacer, ¿no? Y siempre están con la angustia. Exacto, sí. Y fíjese que ahorita que comenta de la angustia nos vamos a pasar, si usted me lo permite, a manejar estos duelos complicados, duelos complejos o el duelo sin fin y que muchas veces han estado llegando con usted los familiares y es una angustia porque no localizan a las personas. Cierto. ¿Usted no se llega a quedar con esta angustia también que el mismo familiar le transmite de que no encuentra a su ser querido? Sí, sí, sí. También los familiares de personas que han desaparecido constantemente regresan nuevamente con nosotros, ya es un seguimiento a lo que están haciendo de su búsqueda y tenemos casos muy complejos de diferentes circunstancias de desapariciones en donde la familia sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo ¿verdad? Y los familiares ya nos conocemos. Hola, señor, ¿cómo están? Señora fulana, ¿cómo están? En un momento los atendemos, permítame, ¿cómo va a salir alguna noticia? Tratamos de apoyarlos también psicológicamente lo más posible, charlar con ellos un poquito, incluso a veces me tocó el caso de una señora que su hijo sufrió un levantón y me decía ¡ay, doctora, sigo con esto! Calma, la veo desmejorada, no se deje de atender, o sea, tratar de apoyarlos en todo esto y sí, sí te quedas con eso de ¿dónde está? ¿qué pasó con esta persona? Son desapariciones de que dices no es posible que se desaparezca de la faz de la tierra, ¿no? Como decimos comúnmente, parece que la tierra se lo tragó, pues literal, hay gente que me dice es que no parece por ningún lado, entonces ese ir constantemente pues nos hace llevar esa empatía, aquí también cabe mencionar que yo siento que es aceptable, ¿verdad? que algunas familias o algunos familiares nos digan hasta aquí llegué, tengo un caso de una señora que me dijo mi papá desapareció porque por su problema de Alzheimer un día se me salió de casa cuando lo busqué doctora la tierra se lo tragó literalmente ya transcurrieron cinco años que es lo que dice la ley en donde nosotros podemos determinar la llamada iniciación de la llamada acta de defunción de presuntamente fallecido ok entonces voy a iniciarla ya eso no quiere decir que si en algún momento ustedes saben de él por las huellas digitales o por las señas que dijimos ustedes nos pueden avisar sí, claro que sí lo podemos hacer pero vamos a empezar ese trámite doctora porque ya sí, vean incluso perdí familiares porque me dijeron ya, deja de buscarlo no puedo dejar de buscar a mi padre estoy todo el tiempo pensando ¿comerá? sí, exactamente de faltar lo estarán lastimando lo habrán dejado morir solo en algún lugar es terrible doctora eso yo sí lo entiendo no es fácil tomar la determinación de decir hasta aquí llegué porque ya no puedo ya me enfermé ya estoy muy muy desgastada física económica y moralmente e inicio ese proceso del acta de defunción entonces se entiende también que un familiar pueda dejar de buscarlos por esta situación de salud también es muy entendible y otros tengo otros casos en donde me dicen me voy a morir buscándolo no voy a dejar a mi hijo tengo infinidad de personas que así están entonces se entiende esta angustia tan terrible de esta situación nacional porque yo estoy segura de que esto no es el caso de Ciudad de México tenemos infinidad de madres padres las famosas madres buscadoras verdad que son tan importantes ahora y siempre y que están en esa batalla y conozco a varias personas que han llegado a decirme y les pregunto y la mamá de fulanita ay doctora ya falleció no me diga eso si te fermo precisamente la angustia la tristeza y nos indica la familia que ya murió entonces si son historias muy muy fuertes si manejar toda esta cuestión del estrés para las personas que tienen un duelo inconcluso pues es estar generando como claramente nos lo dicen algunos endocrinólogos el cortisol todo este estrés que finalmente pues la gente fallece de infartos fallece de problemas ya degenerativos por el proceso de estrés continuo le voy a preguntar algo muy íntimo doctora porque yo aprendí a ser empático con usted a mí me pegó mucho el caso de una niña que es la que yo siempre he dicho que siempre nos quiebra un caso pero yo me he dado cuenta y siempre se lo he querido preguntar cuando usted atiende a las abuelitas usted las trata con mucho cariño mucho mucho cariño incluso me ha tocado ver que les da una caricia yo por ejemplo a las niñas que llegan ahí por desgracia que es sumamente doloroso yo trato de siempre tengo una sabanita o una pijama quirúrgica y las cubro porque no me gusta que estén destapadas entonces las cubro con la sabana para que estén cubiertas de su carita para abajo pero yo veo que usted de repente pasa y les da como un no a papacho pero sí como una una muestra de afecto ¿le da mucho sentimiento a las abuelitas o algo similar? siento un especial afecto por todos por todos hombres mujeres niños viejitas jovencitos niños bebés no sé si usted ha visto en ocasiones que hay bebés en la cámara de refrigeración de nosotros que están envueltos como un bebito sí sí lo he visto yo los envuelvo cuando tenemos un bebé o un fetito vean no me gusta que estén así entonces yo agarro una sabana quirúrgica les preparo pues uno ya con la práctica de los hijos se como envolverlo perfectamente y así lo como digo a ver chiquito a ver angelito aquí te estás acomodadito y bien y todas empatías por todos pero las abuelitas sí me representan algo especial porque pues más empatía con ellas en ocasiones y trato de ser ¿cómo lo podemos decir? de darles esa muestra de afecto humano en que muchas ocasiones no lo van a tener antes de ir a la fosa común ok se van a ir a la fosa común y nadie fue para decirles donde estés todo va a estar bien te vamos a dar mucha luz te van a acompañar los ángeles tú vas a estar muy bien vas a ver en una funeraria en un velorio todos lloran todos piden por esta persona pero por ellos no no hay nadie terminamos la necrosis y al refrigerador y vámonos a otras cosas y ellos se quedan ahí entonces yo siempre he sentido esa necesidad no sé por qué ¿verdad? de hablar con ellos de darles un poco de consuelo yo no sé si me escuchen yo espero que sí que sea eso y que decirles todo va a estar bien abuelita mira terminaste tu vida bien aquí estás con nosotros te vas a ir bien o sea trato de de darles esa como recuerdo una señora que traía nombre se llamaba Lupita doña Guadalupe y dije mire usted qué guapa viene doña Lupita pues usted ya falleció de un infarto en su casa los vecinos la reportaron y llega con nosotros pero muy arreglada la pestaña y maquillaje y todo mire usted coquetilla hasta la última hasta el último momento entonces siempre trato de darles incluso en COVID cuando teníamos a varios cuerpos ahí yo me sentaba con ellos y empezaba a rezarles ustedes se van y no hay nadie que desee porque sobre todo había gente con nombre don Luis como te recuerdo don Luis don Juan la señora Esperanza todos ellos que llegaron con nosotros y nadie fue por ellos como usted sabe también en el panteón Dolores tenemos la fosa COVID hay fosa COVID donde solamente están los cadáveres que fallecieron de COVID bueno van a un sitio especial aquí me estoy con ustedes un ratito vamos a rezarles entonces yo trato de darles la mayor calma espiritual que yo espero que si la sientan espero que así sea porque será el último calor humano que sientan antes de ser sepultados tú cuando viene la familia pues sí ya la familia se encarga de eso pero y si no sí me he dado cuenta en especial con las personas que están desconocidas si usted tiene una muestra de cariño hacia ellos que incluso a veces hasta las trata de peinar de arreglar para que se vayan lo más presentable posible y eso es un reflejo de que usted tiene una gran calidad humana porque no cualquier persona hace eso y yo aprendí esa empatía con usted porque usted no es de las personas como muy frías sino todo el respeto la muestra de afecto hacia esa persona fallecida porque finalmente hay que darles un respeto ahora doctora con tantos casos que usted ya 28 años de tanta trayectoria y de mucho y también de mucho renombre que usted ha tenido tantos casos no le ha llegado a ser un poquito digo esto es porque para que las mujeres las mujeres jóvenes o los adolescentes comprendan a las mamás en el sentido de que ay es que mi mamá exagera y me cuida mucho y no pasa nada ¿no? sino a usted le ha llegado a afectar en su vida en trato con su familia atender por ejemplo casos de secuestro se ha hecho usted un poquito más temerosa de tenerlo seguro siempre abajo película antiasalto como su servidor que yo también algo ahí un poco paranoico este ¿es normal? sí definitivamente mis hijos cuando eran más pequeñitos bueno cuando son chiquitos no hay tanto problema el problema es que crecen y ya son adolescentes ya andan para ahí para acá pero bendito sea Dios entendieron los requerimientos míos de angustia de ¿a dónde vas? yo les expliqué no es que dude de lo que usted hijo mío haga de que vas a andar de loca o vas a andar de loco y vas a andar haciendo no, no, no eso es independiente yo siempre estoy temerosa de lo externo ¿verdad? si tú vas a una fiesta bueno serviendo de la fiesta ¿qué pasa? ¿no? el taxi el compañero que te lleva o sea no aunque se veía ridículo les decía yo a mis hijos ok si vas a la fiesta pero cuando termine voy por ti ay mamá al principio ay mamá pero después lo entendieron después porque en la casa de ustedes ¿verdad? yo siempre llevo mis casos y ellos están viendo lo que yo hago ¿no? incluso mis pequeños están totalmente empapados en esto y ellos veían mamá ¿qué le pasó? ah mira ves por esto y por esto el vehículo ¿no? conducir exceso de velocidad tomar alcohol etcétera lo llevó a esto mira esta chica sale sola ve las horas y ve lo que pasó diferentes circunstancias que a lo mejor no fue tu culpa pero no te expongas no te vuelvas lo que llamamos víctima selectiva ¿verdad? lo vemos en criminalística y criminología entonces pues si yo papá realmente me preocupo por mi hija por mi hijo voy por él entiéndeme aquí te espero si dijiste que a la una de la mañana a la una de la mañana me dices a las seis a las seis vengo no hay problema también yo papá debo estar al pendiente de esas circunstancias ¿verdad? el hubiera no existe y el hubiera yo les digo es actuar protegiendo a los hijos y que entiendan a lo mejor se ve mal que yo vaya por él a la prepa pero yo estoy segura de que mi hija va a llegar bien a casa y eso no tiene precio y ellos lo entendieron afortunadamente mis hijos lo han entendido perfectamente mi hijo ahorita el más pequeño anda trabajando en un vehículo mamá estoy bien no te preocupes todo bien mamá perfecto entonces son actitudes que a veces yo les aconsejo a los jóvenes que nos estén escuchando háganlo porque como padre es la tragedia más grande de la vida que le pase algo a un pequeño a un hijo pequeño grande adulto lo que sea nunca deja de ser del hijo y a los papás pues que también pongan su parte decirle hoy te acompaño a la escuela te voy a dejar a la escuela hoy es que la niña sale sola desde las 6 de la mañana que está bien oscuro y que la estamos dejando sola no pues la acompaño es que levantarme a la misma hora que ya no importa voy que se vea que hay esa reciprocidad de cuidado lamentablemente pues también lo podemos manejar con las señoritas yo les digo miren se ven hermosísimas de veras con esa mini falda con ese escote con esos tacones se ven bellísimas debe de haber libertad para ello si porque no usar ese vestido esa falda lo que sea perfecto yo a mí me consta siempre ha dado libertad a todo mundo incluso a las pasantes cuando de repente hay algún comportamiento peligroso pues si usted también advierte oye pues mira ten cuidado porque es una zona peligrosa muy noche aquí hay mucha robo con las motos entonces ten cuidado tienes que caminar al metro vas tú sola cuídate a mí me consta que usted siempre está al pendiente de todos y yo le agradezco esa parte que también nos cuida a nosotros también que siempre nos está dando consejos y fíjese que acaba de dar usted algo bien importante el duelo que es más doloroso para un padre o una madre es siempre el perder a un hijo porque se le considera antinatural entonces usted con tanta historia que tiene le ha tocado algún caso terrible donde a mí le voy a platicar rápido uno es un papá que va a una fiesta a la niña la adolescente el papá con mucha confianza porque eran de la misma comunidad la fiesta estaba pues a escasos 20 cuadras y al día siguiente aparece la adolescente en una cancha de 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 fútbol con estrangulación delito sexual y el papá estaba deshecho esto es antinatural me ha tocado muchos papás donde los hijos se han suicidado por cuestión de depresión por las adicciones y por más que el papá lucha y lucha de que los llevan a terapia y todo pues terminan lamentablemente atentando contra su vida el hijo y el papá termina muerto en vida a usted le ha tocado algún caso terrible doctora que nos pueda compartir pues muchos de verdad esta situación y la pérdida fíjese que toca un punto importante doctor es antinatural pero fíjese que perder a un hijo no tiene nombre si pierdes a tu padre eres huérfano si pierdes a tu esposo o esposa eres viudo pero si pierdes a un hijo no tiene nombre de lo terrible que es y si me ha tocado haber muchísimos casos doctor de personas que que pierden a sus hijos y es un impacto tremendo una señora que su hijo en la pandemia le afectó mucho el encierro y cae en un estado depresivo terrible y le decía ánimo mira distráete con esto y ve no mal mal y un día le dice nada más ahorita regreso mamá pero no te tardes ya ves que peligroso y ponte el cubrebocas y todo sí y no regresa entonces la señora se vuelve loca buscándolo por todas las hermanas la señora era viuda y dice no doctor imagínese que no sé qué entonces nos llegó un caso de un joven que en un parque en un parque se suicidó ahí fue donde se colgó y era él entonces cuando la mamá me dice no es que mire es así le digo tiene algún tatuaje alguna así dice no 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 usa tatuajes ni perforaciones dice ah sí tiene una cicatriz porque me la operaron del apéndice y mire era muy alto me dieron 85 yo digo no si es muy alto mire un 85 tiene la cicatriz del apéndice y en una ocasión se machucó este dedo y le quedó la uña entonces ya cuando me dice todo eso dije ups es el chico que se suicidó en el parque y lo peor del asunto es que el parque estaba a tres cuadras de su casa de la señora no la señora estaba dice es que no es posible doctora dice él sale y a tres cuadras de la casa de ustedes se suicida dice ni siquiera nos dimos cuenta dice ¿cómo es posible que no hayamos hecho todo eso le digo no es que no se disculpe realmente la situación depresiva de una persona es tan complicada tan complicada que les cuesta trabajo a los familiares poder entender eso y como dice usted sobrevivir a eso para ellos es a veces quedar muerto en vida mucha gente por la casa de ustedes sabe que soy forense y ay doctora coté y me ha tocado casos en donde me hablan del celular doctora un favor si no dígame usted de qué se trata un familiar mío está en el forense ¿me puede apoyar? sí claro como no en este caso fue una vecina una vecina mía y digo ¿qué le pasó a su hijo? yo lo conozco ¿qué le pasó? un accidente chocó no te suicidó no me diga permítame vamos a ver es que mire ya salimos del MP vamos para allá entonces entro y sí no recuerdo ahorita quién hizo la necropsia y me dicen sí doctora asfixia por orquimio perfecto salgo con la señora no la señora hasta la fecha este caso ya tiene más de cinco años este deceso del joven y no lo supera todavía me dicen no doctora todavía reconstruyo todo lo que pasó y pienso y tengo tratamiento psicológico y me han hecho no sé qué tantas terapias pero qué difícil es sobreponerse a esta pérdida cuando es una enfermedad dices bueno me voy preparando poco a poco la separación la famosa tanatología que nos ayuda pero esto de así de momento y que fue por su propia decisión es terrible yo cuando tengo la oportunidad de platicar con los familiares o más bien piden informes y que es una situación para mí también muy complicada porque a veces hasta casi me pongo a llorar también con el familiar por la forma de cómo tienen este dolor tan grande pero ahorita acaba de señalar usted algo esencial que tenemos que entender en la cuestión del suicidio primero que nada el suicidio pues es una decisión que toma la persona y que a los papás lamentablemente arrastran con ellos esta decisión y vamos a tocar un poquito el tema que yo creo que a usted le ha tocado muchos el suicidio patológico el hecho de que se terminan eliminando ellos mismos en una fecha especial para causar todavía más dolor a su ser querido que tiene la intención de dejarle con el dolor toda la vida por ejemplo estos hijos que de repente se llevan tan mal con el familiar que terminan suicidios el 10 de mayo para que la mamá pues el 10 de mayo siempre sea un día de dolor en el caso de los esposos morir en la cama del lado del esposo para que siempre se quede con el recuerdo o la camisa del esposo ¿a usted le ha tocado algún caso así de algún patológico? Sí 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 me ha tocado varios casos donde emblemáticamente utilizan estas fechas para poder quedar esa marca ya sea a la familia o lamentablemente no a la pareja sentimental cuando por alguna situación pues termina esta relación de noviazgo o hasta de matrimonio y no superan esto es una patología tremenda para ellos esto no lo pueden superar por más que la gente de la familia les dice mira puedes conseguir otra novia no 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 era fulana o fulana como dice usted patológicamente porque se puede llegar a superar eso y hacen algo precisamente o el famoso recado póstumo en donde le ponen ahí la leyenda por culpa de fulana de tal que no me quiere le dejan todo la carga emocional a esta persona y por el resto de su vida muchas veces a estas chicas o a estos jóvenes pasa de ambos partes tanto de jóvenes femeninas como masculinos en que directamente le dicen por tu culpa me termino suicida entonces si me ha tocado varios casos en donde la familia me dice tenemos una pena terrible con la familia de la chica doctora porque mire lo que hizo mi hijo precisamente con el con las cosas que ella le regaló con esa se suicidó o el día que se conocieron ese día se suicidó o sea toman algo emblemático para dejarlos y me han tocado varios casos esto es decirle a la gente que si tienen algún familiar con depresión y que tiene ya la idea suicida que generalmente empiezan a decir bueno creo que estarías mejor sin mí ahora que yo ya no esté que son datos de alarma y que precisamente la gente tiene que llevar al familiar a que tenga un tratamiento multidisciplinario porque muchas veces lo vemos en la televisión cuando de repente va al policía el bombero y quita a la persona que ya tiene intentos de aventarse por el puente por ejemplo y después leemos que la noticia una semana después se volvió a intentar y ahora sí lo logró entonces la gente tiene que saber que es una enfermedad la depresión y que no basta con decir no, no te mates hay que llevarlo a tratamiento porque esto tiene que ser un tratamiento de terapia con el psiquiatra con el psicólogo tiene que tener las terapias de contención como irse a caminar por ejemplo el deporte el tanatólogo también ahora doctora que esto es tan interesante que usted me comenta a mí en la situación de los niños que este es un programa que trata de ayudar a la gente previniendo ha tenido casos terribles donde me acuerdo muy bien uno donde los papás porque el muchacho bueno el niño de 7 años perdió el pasaje del microbus el papá y mamá lo terminan matando a golpes y lo dejan tapado en un poblado ahí en un lugar en una carretera y lo dejan ahí a usted le ha tocado terribles situaciones de niños violentados si si definitivamente tengo el recuerdo de un pequeñito de 4 años de edad 4 años y medio tenía el momento de fallecer en donde también fue localizado en la zona rural de Tlahuac ahí envuelto en una cobija y posteriormente fue identificado y donde las personas que lo matan fueron los mismos padres y cuando nosotros nos dicen claro es una persona con problemas de adicciones etcétera pero toda su frustración todo su 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 como le puedo llamar a esto no sé su misma patología de persona la desechaban en el niño el niño ya tenía cicatrices en diferentes regioncitas de su cuerpo que me hablaban de golpes quemaduras maltratos bueno una cosa terrible no zonas de cabellito que le faltaban el lobulillo de la orejita desgarrado bueno una cosa tremenda y esos casos ahí sí doctor me doblo me doblo totalmente el caso de una y a veces uno no se debe de enojar tanto de calma calma de decir ¿por qué puede haber tanta hazaña contra un pequeñito? la causa de la muerte de este niño eran golpes en cabeza de la matrimonía en el tefálico y en tórax con un martillo es decir mata si Dios mío es que eso no tiene nombre definitivamente y la mamá complaciente pues sí porque el papá le decía es que él él merece estos golpes porque cuando tú te embarazaste de él sufriste mucho ahora él tiene que sufrir si está patológico perdón ¿cómo está eso? el protocolo latinoamericano de investigación de feminicidio de la ONU le comenta que las causas más comunes para los casos terribles donde mueren niñas es por procesos asfícticos contusiones o arma blanca doctora usted sabe qué le pasó a este niño en especial de que falleció sí y lamentablemente la causa de este pequeñito fue por golpes con un martillo si el papá después afortunadamente fíjese bueno cabe comentar este caso porque también viene a mi mente que pues yo he dado clases de muchos años como usted comentó y la policía que hizo el levantamiento del cuerpo de este pequeñito fue alumna mía entonces ella me habla y me dice doctora estoy viendo este caso qué barbaridad este pequeñito y me dice ya lo identificaron le digo ya la tía nos da esta información bla 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 y con estos datos que ya la lo transmitimos a la Secretaría de Seguridad y ellos inmediatamente dijeron dispositivo de búsqueda inmediatamente de estas personas y afortunadamente afortunadamente fueron localizados los papás la mamá y el papá y afortunadamente con esta buena aplicación de justicia están pagando este crimen tanto en Santa Marta catita femenina como el varonín entonces fue una situación muy asertiva de trabajo en conjunto verdad para poder lograr la justicia para este pequeño eso es lo importante cuando hay gente comprometida como ahorita lo mencionó con su alumna por ejemplo con usted para y es cuando uno como sociedad dice uno de verdad gracias porque es cuando existe justicia si probablemente no existió algo de prevención y ya tenemos una situación donde ya falleció terriblemente este niño pero que no exista un daño a alguien más entonces es cuando uno dice de verdad qué bueno que existen estas personas y ya para irnos despidiendo doctora a mí me tocó un caso terrible en Acapulco que me pidió una perito asesoría de una niña terrible es cuando es por eso me trabo a veces tanto del coraje y que pido una disculpa para la audiencia de que a veces no sé cómo expresarme porque recuerda estos casos y no son tan fáciles de liberarse de ellos es una niña que nace producto de un sexoservicio porque la mamá era sexoservidora no quería la niña y se junta con un tipo fallece la mamá que esto es de por sí la mamá la maltrataba entonces fallece la mamá y terriblemente se queda con este tipo donde él tenía una enfermedad que era herpes herpes genital y entonces obliga a la niña a tener el sexo con él terrible a mí me dejó todavía lo recuerdo y me genera mucho mucho coraje porque por la perito me decía es que este cobarde con unas pinzas le quitó las piezas dentales a la niña para que le pudiera hacer la felación y no lo lastimara porque como tenía ya gase el señor por el herpes las vesículas pues le dolía entonces terrible lo de la niña a usted le ha tocado encontrar cadáveres de niñas o de niños con enfermedades de transmisión en la boquita tanto como una enfermedad de transmisión a nivel bucal no no hemos tenido pero sí tuve un caso en donde lamentablemente esta pequeñita era obligada a la realización de y en el paladar en la zona palatina quedó la marca cuando yo revisé su cabida doral dije Dios mío esta lesión que tiene ella no es más ni menos que por el contacto constante de la zona genital masculina en este tipo de 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 práctica sexual entonces pues ya la experticia de tantos años verdad yo reviso perfectamente digo sí esta marca indudablemente es por esto entonces otro pequeñito que también muy muy pequeñito tenía tres años este chiquito también era obligado este tipo de prácticas y las comisuras bucales se abrieron están totalmente abiertas entonces sí la experticia ya del odontólogo forense nos permite ver que sí se presentan estos casos en los pequeñitos qué bueno que nos comenta porque precisamente para que las mamás que nos están viendo y que vean o los papás que vean granitos en la boca en el paladar inmediatamente acudan para una revisión más vale más vale como usted dice más vale prevenir la prevención siempre sospechar digo lamentablemente ahorita en estos tiempos de que la sociedad se está descomponiendo tan terriblemente pues más vale acudir con un un profesional y justamente hacer revisión porque a veces no lo creemos de ay no es que cómo va a ser eso si él lo quiere mucho entonces más vale yo le agradezco mucho doctora para mí para todo el equipo es un gran placer es un privilegio que esté con nosotros una mujer con tanto conocimiento como usted usted es el claro ejemplo de una persona con empatía con una persona de una persona con tanto amor a su profesión y es un ejemplo a seguir para todas las generaciones que vienen atrás que tienen que deben de tener empatía usted cuando tiene estas personas con este dolor tan terrible pues usted es la muestra de que todavía existe gente tan profesional y gente con tanta empatía para tratar un asunto terrible porque es una muerte violenta yo le agradezco a nombre de relatos forenses a nombre de Pepe a nombre de todo el equipo muchísimas gracias por estar con nosotros no tengo palabras para agradecerle es un placer haberla tenido doctora doctor muchísimas gracias por las palabras por los conceptos sobre todo muchísimas gracias y pues sí hemos estado tratando de que durante todos estos años verdad esa rutina que a veces pudiéramos decir que buen término de obrero jurídico no lo había escuchado pero se escucha bien si no nos convierte en una máquina de que estudiante es que no estamos hablando como lo comentaba al principio de seres queridos para alguien y que debemos de darles todo el trato humano que se necesita y que sepan que sí en nuestra institución trabajamos con ese amor con ese respeto con esa empatía por cada uno de los familiares que desafortunadamente están con nosotros entonces pues muchas gracias doctor es un gusto trabajar con ustedes un gusto que vea yo a un alumno tan avanzado y con tanto éxito que bueno doctor muchas gracias y gracias a su equipo por también permitirnos el día de hoy estar con ustedes muchas gracias y muchas gracias a su público que nos hayan escuchado en este día muy bien doctor amigo y amiga a nombre de Relatos Forenses Pepe y Chema la producción a nombre de todo el equipo de edición te agradezco mucho recuerda que lo más importante en la vida es el tiempo y es lo que es más caro tú que tienes la oportunidad de esta papá mamá como lo dijo ahorita la doctora Blanca demuestra ese amor dales un beso diles que los amas no sabemos si vamos a estar el día de mañana recuerda que así es la vida te agradezco mucho nos vemos la próxima gracias doctor a usted doctor gracias